Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Multiplicación de polinomios por polinomios. Ejercicio 42. Solución de los numerales 5 a 7. En el ejercicio 42.5 nos piden multiplicar el polinomio a la 3 menos a más a la 2 por el polinomio a menos 1. El polinomio que es multiplicado se llama multiplicando y el que multiplica se llama multiplicador. En una primera fila escribimos el multiplicando en forma ordenada. Lo vamos a hacer en forma descendente. Escribimos primero a la 3, luego a la 2 y por último menos a. En una segunda fila escribimos el multiplicador ordenado de forma similar. Escribimos a menos 1. Hacemos esta línea y comenzamos a multiplicar cada uno de los términos de este polinomio por cada uno de los términos de multiplicando. Aplicando la ley de los signos y la ley de los exponentes. A la 1. Cuando una potencia no se le escribe el exponente, se supone que es 1. A la 1 por a la 3 igual a a la 4. Recordemos que cuando multiplicamos potencias de la misma base, escribimos la base común y sumamos los exponentes. Más por más da más. A la 1 por a la 2 igual a a la 3. Más por menos, menos. A la 1 por a la 1 igual a a la 2. En una fila inferior escribimos el resultado de multiplicar menos 1 por cada uno de estos términos Menos 1 por a a la 3 da menos a a la 3 Y escribimos cada término debajo de su semejante Menos 1 por a a la 2 da menos a a la 2 Menos por menos da más 1 por a da a Hacemos esta línea y ahora reducimos términos semejantes Observemos que en cada columna escribimos los términos semejantes entre sí Esta columna la utilizamos para escribir los términos en a a la 4 Esta para escribir los términos en a a la 3 Esta para escribir los términos en a a la 2 Y esta última para los términos en a a la 1 Entonces reducimos términos semejantes Aquí no aparece sino a a la 4 Un a la 4 entonces lo escribimos tal cual Aquí queda a a la 4 Estos dos términos tienen signos distintos Entonces los podemos cancelar A a la 3 menos a a la 3 da 0 Estos tienen el mismo signo Entonces sumamos los coeficientes Y el resultado lo precedemos del signo común 1 más 1, 2 Entonces queda menos 2 A a la 2 Más a Así que el producto de multiplicar este polinomio por este otro Es a a la 4 menos 2 a la 2 más a Ejercicio 42.6 Multiplicar m a la 4 más m a la 2 n a la 2 más n a la 4 por m a la 2 menos n a la 2 Estos dos polinomios ya están ordenados en forma descendente respecto de la m Escribimos en esta primera fila Es multiplicando m a la 4 más Aquí seguiría m a la 3 Pero observemos que tanto este polinomio como este otro están descendiendo de 2 en 2 los exponentes Entonces no hay necesidad de dejar un espacio para el término m a la 3 Escribimos m a la 2 N a la 2 Más n a la 4 En la fila inferior escribimos el multiplicador M a la 2 M a la 2 Menos n a la 2 Hacemos la línea Y comenzamos a multiplicar cada término del multiplicador por cada uno de los del multiplicando Aplicando la ley de los signos y la ley de los exponentes M a la 2 M a la 2 por m a la 4 Da m a la 6 Porque 4 más 2 da 6 Más por más da más M a la 2 por m a la 2 Da m a la 4 Y m a la 2 Más por más da más M a la 2 M a la 2 Por n a la 4 M a la 2 M a la 4 Ahora multiplicamos N a la 2 Por cada uno de estos términos Menos por más Da menos N a la 2 por m a la 4 Da m a la 4 N a la 2 Menos por más Menos m a la 4 N a la 2 Lo escribimos En la columna correspondiente Esto es debajo de su semejante Menos por más da menos N a la 2 por m a la 2 N a la 2 da M a la 2 N a la 4 Menos por más da menos N a la 2 por n a la 4 Escribimos la base común Y sumamos los exponentes 2 más 4 igual a 6 Ahora reducimos términos semejantes Bajamos M a la 6 Estos dos se cancelan Estos dos también Y bajamos Menos n a la 6 Así que el resultado De multiplicar Este polinomio Por este otro Es M a la 6 Menos M a la 6 Ejercicio 42.7 Multiplicar el polinomio X a la 3 Menos 2X a la 2 Más 3X menos 1 Por 2X más 3 Escribimos aquí el polinomio Al cual vamos a multiplicar X a la 3 Menos 2X a la 2 Más 3X En forma ordenada Respecto a la X De forma descendente En una segunda fila Escribimos el multiplicador 2X a la 3X 2X más 3 Más 3 Dibujamos la línea Y comenzamos a multiplicar El primer término del multiplicador Por cada uno de los términos de multiplicando Aplicando la ley de los signos Y la ley de los exponentes Más por más Más por más Da más 2 por 1 2X a la 1 Por X a la 3 X a la 4 Más por menos Da menos 2 por 2 4 X a la 1 Por X a la 2 X a la 3 Más por más Da más 2 por 3 6 X a la 1 Por X a la 1 X a la 2 Más por menos Da menos 2 por 1 2X En una segunda fila Escribimos el resultado De multiplicar 3 Por cada uno de estos términos Más por más Da más 3X a la 3 Lo escribimos debajo De este término que es semejante Más por menos Da menos 2 Más por menos Menos 3 por 2 6 O sea menos 6 X a la 2 Escribimos el resultado En la columna de los X a la 2 Más por más Da más 3 por 3 9X Más por menos Menos 3 por 1 3 Hacemos esta línea Y reducimos términos Y reducimos términos semejantes 2X a la 4 Menos 4 Más 3 X a la 3 Aquí tienen Sino distintos Hacemos la diferencia Hacemos la diferencia Entre los coeficientes Y el resultado Lo precedemos Del signo que precede Al mayor En valor absoluto O sea del signo menos Y 4 menos 3 Da 1 O sea da menos 1X a la 3 Aquí tienen Distinto signo Y el mismo coeficiente Ustedes se anulan Aquí tienen Distinto signo Y distinto coeficiente Entonces hacemos La diferencia Entre 9 y 2 Que es 7 Y el resultado Lo precedemos Del signo Que precede Al mayor O sea Del signo más Y bajamos El menos 3 Si multiplicamos El polinomio X a la 3 Menos 2X a la 2 Más 3X Menos 1 Por 2X más 3 Nos da 2X a la 4 Menos X a la 3 Más 7X Menos 3 Hemos concluido Con la solución De estos 4 ejercicios Perdón En este caso Hicimos fue 3 Hicimos el 5 El 6 Y el 7 Del 42 Para aquellas personas Interesadas en Clases de matemáticas Online Sobre estos temas Me pueden Contactar en Sky Como Juan Beltrán 63 Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Para hanya Det 54 El ihrem 5 Amor Espíritas en